Gracias, esa bonita porra para todos. Bueno muchachos, estamos cerca, estamos cerca de llegar a la meta que nos propusimos, que nos trazamos hace algunos días. Estamos cerca de llevar a la victoria a Laura y con ella juntos ganaremos todos. Es un proyecto, como dijimos, donde cada vez somos más. Donde cada vez más familias tienen la esperanza, tienen aquella esperanza y la ilusión de que sea un municipio mejor. Ella es una señora que, acuérdense que ha trabajado mucho por ustedes, por todos en el sistema DIF. Por lo tanto, ella no tiene competencia, señores. Ella no puede compararla ni deben de compararla con otros candidatos. Porque ella lo demuestra con hechos, no con palabras, señores. A ella no la podemos comparar con ninguno de los demás candidatos. Porque los demás solo son palabras hasta ahorita. La señora tiene hechos. Por lo tanto, yo no la compararía con ellos. Ella es una persona que ha trabajado y que siempre trabajará por ustedes. Vienen partidos y les dicen que van a hacer y que van a hacer, les van a bajar el cero de las estrellas. Vienen y dicen que no han recibido ningún beneficio de parte del gobierno actual. Ellos tendrán sus razones, ellos tendrán sus intereses, ellos tendrán su propia ideología. Pero yo les digo una cosa, que yo creo que para fin de que se paren aquí en un escenario como lo hace la señora, ellos deben de decir primeramente qué hicieron ellos, acuérdense, cuando estuvieron en el municipio gobernando. Los dos han estado ahí. Los dos han recibido algo del pueblo, de los impuestos del pueblo, que es un sueldo que les mandó durante un periodo. Mas nunca, nunca dijeron, ¿qué ocupas? Nunca dijeron ellos, ¿qué necesitas? Y ahora vienen diciéndoles a ustedes que ustedes merecen todo y que les van a poner todo. Yo creo que eso es una vil mentira, señores. Ellos ya lo demostraron. Ellos no han hecho nada por ustedes, señores. Y ahora que vienen las elecciones, dicen que quieren ganar la presidencia, solo íntegra. Él habla de dignidad, cuando lleva ya tiempo separado de sus esposas, señores. Eso no es tener dignidad, y mucho menos familiar. Eso es no tener vergüenza, señores. Eso es. ¡Machión nacional! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!